Fruta Cubana Olor a jabón de tocador Perfumada tu presencia cabello encascado Brillante y reluciente Lamiendo tu cuello y hombros descubiertos Seduciendo al cálido viento de verano con tu andar Cual si tus vestidos fueran ondas marinas Alzados por la ventisca del malecón de La Habana Contigo quiero bailar Contigo quiero bailar Contigo quiero bailar Mostrando tus piernas tornasoladas y torneadas Ductriz de miradas insolentes acaparadora de palabras Ojos trigueños e insolentes Cómo se me antojan tus labios rojos Para morderlos una noche de calor intenso Y refrescar los míos con esa jugosa fruta que hay en tu rostro Y celos no siento ni de las olas Lamar o en pisca O la gente que pasa por tu lado bella odalisca occidental Porque nadie sabe de ti lo que yo mujer del cielo cubano Que eres manzana incorruptible Manzana dorada Eres fruta cubana Eres mi personal Habana Olor a jabón de tocador Perfumada tu presencia cabello encascada Brillante y reluciendo Ya estas en tu rostro tumbas ¡Nos 47 años!! Magificar Con sus Gracias por ver el video.